Buenos días, de nuevo acá, para vivir un día más que el Señor nos da, que el Señor nos regala, que el Señor nos premia, porque la vida es un premio de Dios que nos da. Vamos, pues, alimentar nuestra vida con su palabra. Vamos a escuchar la palabra de este día. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando algunos de ustedes tienen algo contra un hermano, ¿cómo se atreve a llevar el asunto ante los tribunales paganos y no ante los hermanos? No saben que los hermanos van a juzgar al mundo. Y si ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son acaso capaces de juzgar esas pequeñeces? No saben que vamos a juzgar a los ángeles. Pues, cuanto más los asuntos de esta vida. Sin embargo, ustedes, cuando tienen que resolver asuntos de esta vida, se los llevan a los que no tienen ninguna autoridad sobre la comunidad cristiana. No les da vergüenza. De modo que no hay entre ustedes ninguna persona competente que pueda ser juez de ustedes y van a pleitear hermano contra hermano ante los infieles. El mismo hecho de que haya pleitos entre ustedes ya es una desgracia. Porque mejor no soportar la injusticia. Porque mejor no se dejan robar. Pero no, ustedes son los que hacen injusticia y despojan a los demás, que son sus propios hermanos. ¿Acaso no saben que los injustos no tendrán parte en el reino de Dios? No se engañen, ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los sábalos, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores. Tendrán parte en el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes. Pero han sido alabados, consagrados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por medio del Espíritu de nuestro Dios. Palabra de Dios. El Señor es amigo de su pueblo. Entonen al Señor un canto nuevo. En la reunión litúrgica, proclámelo. En su Creador y Rey, en el Señor, alégrese Israel, su pueblo santo. El Señor es amigo de su pueblo. En honor de su nombre, que haya danza. Alábelo con arpa y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. El Señor es amigo de su pueblo. Que se alegren los fieles en el triunfo e inunden el regocijo sus hogares. Que alaben al Señor con sus palabras, porque en esto su pueblo se complace. El Señor es amigo de su pueblo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos. Eligió a doce de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, al que llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás. Santiago, el hijo de Alfeo, y Simón llamado el fanático. Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente, que había venido de tanto de Judea y Jerusalén, como de la costa, de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de este día, nos relata que Jesús iba a tomar una decisión importante. Iba a llamar a su discípulo, iba a elegir a los doce, que iba a estar con él a lo largo de tres años. Esos doce, que él le llamaría apóstoles, que significa enviados, lo iba a preparar, no lo iban a enviar todavía, lo iba a preparar para cuando llegase el momento, enviarlo. ¿Enviarlo a qué? Enviarlo a enseñar lo que ellos iban a aprender, lo que ellos iban a hablar, era lo que ellos iban a escuchar por la boca de Jesús. Iban a predicar lo que ellos habían visto y ellos habían sido testigos a lo largo de esos tres años, estando con Jesús. Pero antes, Jesús lo tenía que preparar. Tres años de un seminario, preparándole, para cuando llegase el momento. Y cuando llegó el momento, cuando Jesús ascendió a los cielos, le dijo, vaya por todo el mundo, predique el Evangelio. Pero primero le dijo también que se quedara hasta que viniera el Consolador, el Espíritu Santo, a la Pá de la Tierra. Y es ahí donde ellos comienzan a predicar el Evangelio. Pues bien, Jesús iba a tomar una decisión importante, elegir a los doce. ¿Y cuál fue la actitud de Jesús? Jesús nos dice el Evangelio que se retiró a un monte a orar y pasó toda la noche orando con Dios para el otro día tomar la decisión de elegir a los doce. Aquí, ¿qué nos enseña Jesús? Jesús nos enseña que en la vida, ustedes y yo, vamos a tomar decisiones importantes y que antes de tomar esa decisión importante, es importante retirarnos, hablar con nuestro Dios, que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé entendimiento para entender mejor lo que vamos a hacer, para saber discernir mejor los signos de nuestros tiempos, de nuestra vida, para que el Señor nos dé luz, para estar más claro y tomar una decisión más clara en la vida. Porque a veces tomamos decisiones muy importantes en la vida y las tomamos como a la carrera o tomamos esa decisión sin ponerla en las manos de Dios, de repente pidiendo el consejo de un amigo que puede estar tan ciego como uno o más ciego que uno, es un ciego guiando a otro ciego, pues el Señor nos enseña acá, cuando vamos a tomar decisiones importantes, nos tenemos que retirar a orar con Dios, que Dios nos dé la gracia, la sabiduría, para entender y tener la capacidad de entendimiento, para mirar mejor qué decisión vamos a tomar, de qué manera la vamos a tomar, para que el Señor nos dé más luz y nos saque de la oscuridad para ver mejor la vida y ver mejor nuestra vida. Y eso fue lo que hizo Jesús, iba a tomar una decisión importante, iba a elegir a los doce que iba a estar con Él. y lo quiso elegir, pero bajo esa unidad con el Padre, por eso Jesús nos dice en el Evangelio, mi Padre me ama porque yo hago su voluntad, mi Padre me ama porque yo cumplo sus mandamientos. Pues bien, pasó toda la noche orando y al otro día llamó a sus discípulos e eligió a los doce de entre ellos y le dio el nombre de apóstoles, que significa enviado y en el Evangelio aparece la lista Simón, a quien llamó Pedro, a los hermanos Andrés, Santiago, a Juan, a Felipe, Bartolomé, Mateo, a Tomás, a Santiago, el hijo de Alfeo, Simón, llamado el fanático, Judas, el hijo de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Acá no podemos hacer una pregunta, ¿por qué Jesús eligió a Judas si sabía que lo iba a traicionar? ¿Por qué? Pues bien, Jesús confió y eligió a estos doce. Esos doce eran libres para serle fiel a Jesús o para ser infiel. Judas Iscariote, el Señor lo eligió, pero Judas Iscariote tenía el poder, él, para tomar una decisión para su vida, ser fiel a Jesús como lo fue los otros apóstoles o serle infiel y desobediente a Jesús. Pues él le fue infiel, le fue desobediente a Jesús y fue el traidor. Pero no fue culpa de Jesús, fue culpa de él que eligió tener esa actitud. Dios confió en los doce, pero uno de ellos lo traicionó. El Señor confía en todos nosotros porque nos ama y cuánto en nosotros traicionamos a Jesús. Culpa de Jesús no. Jesús confía en nosotros, el Señor confía en nosotros, el Señor nos ama, pero la respuesta de nosotros lleva una respuesta individual y nuestra respuesta viene de lo que tenemos en el corazón. Por eso Jesús nos dice, la boca habla lo que hay en el corazón. El Señor confía en todos y muchos tendrá una respuesta afirmativa y le mostrará a Dios su amor con obras, con hechos, con sus palabras, con sus acciones. Pero otro que también el Señor le ha puesto su confianza, pues será todo lo contrario. Será infiel para con Dios, traidor para con Dios. Y si somos infiel y traidor para con Dios, significa que estamos siendo nosotros con nuestra vida traidores, con nuestros propios hermanos. y a veces nos podemos preguntar por qué la maldad del mundo. ¿Jesús quiere la maldad? No. Jesús no quiere la maldad para el mundo, Él quiere la bondad para el mundo, pero son esos corazones de esos hombres y mujeres que, como tiene un corazón lleno de cizaña, pues ha sembrado en el mundo la cizaña, la maldad, y eso no es querido por Dios. Eso es una mala decisión. ¿Por qué? Porque nos hemos dejado que sea el demonio que guíe en nuestra vida y caemos en esas traiciones para con Dios, para con nuestros hermanos, para con nuestra vida, para con el mundo donde estamos viviendo. Pero eso no es lo que Dios ha querido para el mundo. Eso es una decisión muy personal que ha asumido y ha tomado a esa persona que va en contra de los deseos de Dios. Eso fue lo que le pasó a Judas Iscariote. Jesús confió en él como confió también con los otros once, pero Judas Iscariote dio una respuesta negativa. Pues nos tenemos que preguntar, ustedes y yo, Jesús confía en cada uno de nosotros. Jesús confía en usted, en usted, en usted y en mí. Confía en cada uno de nosotros. Pero nos tenemos que preguntar ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál es nuestra respuesta en esa confianza que Dios ha puesto en nosotros? ¿Cuál es nuestra respuesta? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, cuando yo tomo decisiones importantes que son importantes para mi vida, si he tomado esa actitud de Jesús, me he retirado a solas, hablar con Dios, que sea Dios que me dé sabiduría para tomar las buenas decisiones para mi vida, o hemos tomado decisiones y a veces muy importantes sin tener en cuenta a nuestro Dios. Y cuando eso pasa, por eso es que muchas veces nos equivocamos con nuestras decisiones y no va mal. ¿Por qué? Porque tomamos la decisión muy a la carrera y no la tomamos haciendo un previo, buscando la sabiduría de Dios para así, de esa manera, estar más claro con nuestra vida y con nuestra respuesta. Vamos a finalizar en mano de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre Jesús y Madre mía, como en Cana, te has cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregirme defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi madre y protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy con el Padre Iván Jainez.